El programa de vacunación en contra de la COVID-19 detalla la jornada de vacunación en las ciudades de Managua y Matagalpa para el próximo lunes 24. El programa de vacunación de la próxima semana, el día 24, día de María Auxiliadora, vamos a estar en el Hospital Berta Calderón Roque, aquí en Managua, y en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, también aquí en Managua, Distrito 4, y en Guaslala, Hospital Primario Fidel Ventura, Rancho Grande, todo esto ya en Matagalpa, Centro de Salud Martiniano Aguilar, en La Dale, Hospital Primario San José de las Mulas, hay que decir que los horarios son distintos, en Managua a las 8 de la mañana, en Guaslala también, en Rancho Grande a la 1 de la tarde, en La Dale a las 8 de la mañana, en el Hospital Primario San José de las Mulas, en Río Blanco, en el Centro de Salud Denis Gutiérrez, a las 8 de la mañana, en Matihuás también a las 8, en el Hospital Primario San José de las Mulas, y en Matagalpa, en el Policlínico Trinidad Guevara, a las 8 de la mañana, Matagalpa Municipio, también en la sede del SILAIS, a las 8 de la mañana, Municipio de Matagalpetés, la vacunación, los lugares donde pueden acudir hermanos y hermanas voluntariamente a recibir sus vacunas, en Managua y en el departamento de Matagalpa. Hemos cerrado, gracias a Dios, ya la campaña de vacunación contra la influencia en adultos mayores, y los 19 SILAIS han elaborado el informe final, alcanzando al día de ayer, 20 de mayo, la meta total de 190.000 dosis, en cumplimiento del 100% de lo programado, gracias infinita a nuestro Padre Celestial. Para Noticias 12, Angel Saltamerano.